No importa lo que digan, no te digan los demás, yo te sigo a todas partes, tal vez te quiero más. No importa lo que digan, no te digan los demás, no te traemos el corazón, no te necesitan que te quede el campeón. No importa lo que digan, no te digan los demás, yo te sigo a todas partes, tal vez te quiero más. No importa lo que digan, no te digan los demás, no te digan los demás, yo te sigo a todas partes, tal vez te quiero más. No importa lo que digan, no te digan los demás, yo te sigo a todas partes, tal vez te quiero más. Gracias.